Seguimos presentando CTV Noticias en nuestra plataforma periodística online CTV Noticias en Cañete TV Vamos con las informaciones de carácter local Tenemos desde el distrito de Quilmaná Su alcalde ha realizado gestiones y están mejorando de esa manera El alumbrado público en las principales vías del distrito de Quilmaná Aquí está la nota Como ya toda la población tiene conocimiento y también lo mencioné en la audiencia Nosotros estamos gestionando este importante mejoramiento del alumbrado público De la línea Lima y de la línea Inquitos Y en estos momentos estamos viendo que ya se está ejecutando un 40% Faltan las pruebas, pero también es muy importante mencionar a la población de Quilmaná Para que se entere de que muy aparte de mejorar esa iluminación Y estas dos importantes calles muy transitales para Quilmaná También hemos solicitado al alumbrado público en el parque Las Flores En el parque que está frente a la puerta principal del cementerio Y en el parque que está al costado de la institución de patria migriera de Quilmaná Asimismo, estamos gestionando para que se realice la instalación del alumbrado público Desde la entrada de Quilmaná hasta el sector cantagayo Entonces, de esta manera vamos a tener un distrito mejor iluminado Para la seguridad y la transitabilidad vehicular y peatonal Y bueno, eso es el producto de una gestión que mi despacho ha tenido Ante la concesionaria Luz del Sur, el cual no nos está costando ningún sol Todo es gestión y estoy muy contento porque Luz del Sur está invirtiendo en Quilmaná ¡Gracias! ¡Gracias!